saludos deporteros bienvenidos a nuestro canal el deportero con un servidor wagner montero yo soy un tipo crítico y fanático del argumento los padres de san diego hacen lo que parecía imposible dejan en el camino a los metros de nueva york el equipo neyork neyorkino que ganó 101 partidos en la serie regular y que parecía un boleto fácil a la serie divisional se quedó en el camino los padres que yo decía tienen con que ganarle a cualquiera hicieron lo que parecía improbable en un primer partido que judalvis salió a tirar lo que él siempre hace siete y de tres dos o una carrera el que ha seguido los juegos o la carrera de judalvis se da cuenta que él es ese tipo de lanzador es una carta segura y lo fue durante toda la temporada para el equipo de san diego y en el día de ayer con el hombre que nació en san diego el lanzador que tiró el primer no gira para san diego un partidazo de pelota intratable se echó a los metros en el bolsillo y lamentablemente para los fanáticos de nueva york para los fanáticos de los metros otro año más de decepción otro año más donde no parecen encontrar el triunfo la vía de llegar y ganar la serie mundial un equipo con muchísimas expectativas que con una rotación abridora que es envidiada por la mayoría de equipos de las grandes ligas nuevamente no puede hacerlo marchelzer quedó a deber en el caso de dicurón si logró llevar a la victoria a su equipo pero bueno los padres de san diego se lo merecen hay que tienen que festejar y yo creo y entiendo que ese equipo le puede ganar a cualquiera más adelante hablaré un poquito acerca de eso pero es importante victoria que francisco lindor jugador que pasó sus primeros años con clive la no habla con los metros un tipo de post temporada lamentablemente ve alejada las posibilidades de ganar una serie mundial en esta temporada felicidades para manny machado el ministro de la defensa el hombre clave en san diego el capitán el líder pero también el hombre que resuelve a la hora buena un homero en el primer juego diciendo aquí estoy yo nosotros podemos y hoy un batazo clave para remolcar una carrera el tipo está en cada momento en cada jugada en cada discusión que hay que hacer está motivando a sus compañeros juan soto ya ha tenido dos juegos consecutivos de dos hits es importante que soto entre en ritmo puede ser determinante puede ser la diferencia en una serie y llevar a los padres a ganar la serie mundial con juan soto es muy probable yo creo que ese equipo de san diego tiene con que ganarle a cualquiera ahora van a una a una situación más compleja ganaron a los metros que se quedaron siendo duros se quedaron siendo los favoritos ahora tienen la oportunidad de repetir la hazaña y hacerlo con algo mucho más complejo que son los todos poderosos los doyers de los ángeles van para allá a enfrentarse a auría en el primer juego el próximo martes señores eso va a ser una serie espectacular estamos hablando de que los doyers y los padres son rivales de la misma división tienen su piquiña mani machado era un mes doyer ellos querían a juan soto eso le da más más morro le da más más drama a lo que estará pasando allí son equipos con super estrellas estamos hablando de que los doyers tienen cuatro figuras que son extraordinaria el caso del de san diego ahora con soto y machado bueno va a ser una serie muy interesante los doyers claro están son los clases favoritos por mucho pero yo les voy a decir algo a ustedes yo creo que san diego le puede ganar una serie a cualquiera y paso a explicar es cierto que los favoritos indiscutible indiscutiblemente son los doyers no voy a entrar en esa discusión pero a pesar de además de que es pelota hay que decir que san diego tiene pinches confiable como son los darbys como es most group como es el propio snill que a los doyers le ha tirado bien históricamente en serie regular recuerden lo que ocurrió una serie mundial del 2020 él sabe lanzar a los doyers snill está por ahí también clevinger que debe ser una pieza clave esta temporada es decir ellos tienen los pinches labridores para competir el volpén de san diego es sólido es sólido y además tienen un hombre que pueden batear hablar de machado juan soto uno de los mejores sino el mejor batado en las grandes ligas para muchos está drury que fue una pieza clave al final de la temporada miren como está luciendo ahora en profar es un bateador que se puede encender porque tiene mucho talento está grinchas en el centerfield por ahí está mayos hay gente que puede batear y si los padres logran hacer su juego bien le pueden ganar una serie a cualquiera no se equivoquen ese no es un equipo malo es un gran equipo lo que pasa que está en una división con los doyers así allí es muy complejo pero le pueden ganar a cualquiera y en el béisbol no siempre gana el mejor no siempre gana el mejor eso no es básquetbol o cualquier otro deporte allí en el béisbol muchas cosas pueden pasar ese es mi entendimiento bueno vamos a ver lo que va a pasar en esa serie los doyels dominaron ampliamente en la serie regular ganaron 14 a 5 hicieron casi 5.2 carreras por juego los doyels solamente los padres 2.5 fue un dominio total de los doyels a los padres pero la ley de promedio existe en el béisbol eso puede caer ahora esto puede caer y una serie corta en los padres mani machado le batea muy bien a julio urina al mexicano se junta con gente en base le da unos palos ahí y logra ganar un juego para mí la clave de san diego es ganar un juego allá en los ángeles y jugar sus dos juegos allá en san diego que serían el tercero y un eventual cuarto partido bueno hasta aquí este vídeo reaccionando al triunfo de los padres de san diego y hablando un poquito de la próxima serie divisional entre los padres de san diego y los doyels de los ángeles dime si estás de acuerdo conmigo mis argumentos allá abajo en la caja de comentarios dime quién te va a ganar de doyels o padres dime cuál es tu equipo favorito todo por el momento yo me despido y hablamos ahorita y y y y y y